Que sí, que sí, Santurchi Arrasquia, vamos a hablar de ello. ¿Cómo no vamos a hablar en la tele de la margen izquierda de un hecho histórico para Esquerra Aldea como es que Santurchi por primera vez se haya convertido en la Chapeldún, en la ganadora de la Liga de Traineras? Bueno, esto que te estoy enseñando, Arantxa, es, si antes hablábamos de la vida de Brian como tema rocambolesco Eso no estás hablando, eres tú desde la piscina Sí, esto de ayer, mira, zona dinámica, prohibido detenerse, ¿vale? Esto era que no se podían parar, mira, tú dices, hay regatas y solos a poca gente, ves que está acordonado al fondo, ves que está acordonado Toda la parte desde los bancos del Muelle Nuevo de Portugalete, desde los bancos hasta la Ría estaba acordonada y luego el Muelle de Hierro era dinámico y la parte de los bancos hacia las casas también era dinámico Es decir, la gente no se podía parar, eso es Y les ves que están ahí andando y sobre todo se veía cantidad de camiseta morada Imagínate, habían venido desde el pueblo de al lado a ver a su, a ver como que apuntaba la cosa bastante bien pero no pensábamos que tan bien, tan bien Habían venido a ver a su trainera y se encontraban con que, ¿cómo? Había una chica de la organización de la Liga de Traineras que les decía, no, 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 es que es dinámico y tenéis que estar en movimiento Andando A todo esto le sumas a que en Portugalete tenían hechos los deberes y tenían acordonado y los carteles de tema dinámico pero en Ghecho no debían de estarlo Yo desde la piscina oía como la policía municipal de Ghecho estaba en el lado de Ghecho Tú veías a la gente andando en el lado de Portugalete y en el lado de Ghecho a la gente apostada Apoyadita, ahí sí, para esperar a la ver La policía municipal de Ghecho diciendo, les habla la policía municipal de Ghecho No pueden estar ahí El muelle es dinámico, no pueden permanecer quietos O sea que, era un poquito, si hablábamos antes de los pensionistas, como la vida de Brian Esto fue como un aterriza, como puedas, 2.0 No sé cómo decirte, ¿no? Un poco raro, ¿no? Y raro para ellos, claro, de repente yo que estaba en la terraza de la piscina de Porto Como casi siempre que hace bueno estoy, no es nada raro en mí Me convertí pues en espectadora de lujo de lo que es el triunfo de la sotera Pues sí, porque tú podías estar quieta perfectamente Yo podía estar quieta con mi silla y todo, yo estaba con mi silla ahí sentada Tú estabas ahí como Dios Y estos pobres andando para adelante y para... Llegaban además, me hacía gracia porque llegaban ahí y como iban a ponerse a la barandilla Y la chica les decía, no, no, es que el muelle es dinámico, tenéis que andar No anduvieron listos, tenían que haber cogido ese día en las piscinas de Portugalete Para haberse subido ahí arriba, ¿eh? A la zona de Solario, una y la terracita, a ver Pues sí, lo que pasa es que claro, te cuesta la entrada 5 euros y pico Y no sé si el amor a la sotera se da para tanto como para gastarse eso Había otros que anduvieron muy listos y se habían cogido en el náutico Estaban tomándose algo en la terraza y estaban ahí Y esos los que dieron un poquito que en alguna de nuestras imágenes se oye el mírala, mírala, mírala Gracias a ellos, porque claro Ha sido un triunfo para la sotera Ayer además es que se impuso en la ría Fue bestial, no nos vamos a engañar Porque todos esperamos a ver Onda Rivi Que está ahí solo a tres puntillos para ver qué pasa y tal Pero vimos que la sotera salió que parecía que tenía motor en el primer largo En el segundo, en el siguiente Y Onda Rivi se iba quedando ahí atrás, atrás, atrás Es para ellos fruto del trabajo de todo un año Vamos a escuchar un poquito declaraciones de los propios remeros Y como el mírala, 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 sotera Ese histórica tonadilla la hemos escuchado en el día de ayer mucho Es que nos lo merecemos Eso es lo que veníamos diciendo Y así lo hemos hecho y lo hemos traído para casa Lo merecíamos y hemos hecho un fin de semana mejor imposible Después de venir de la concha, de no haber hecho buena concha Pues el equipo se ha sabido reponer Y sabíamos lo que teníamos que hacer Que era pelear por la liga, lo hemos hecho así Y así ha sido, o sea, está hecho Que se quede en casa, se siente un orgullo por todo el pueblo Por todo el equipo personal Que ha habido la hostia de trabajo aquí detrás de todo esto De este mallot, hay muchísimo sufrimiento Y muchísimas horas de trabajo Y lo que ha pesado la temporada Pero nos lo hemos merecido Ha sido un año súper duro Pero estábamos todo el rato arriba Luego hemos tenido nuestros momentos malos Pero al final nos lo hemos ganado Y la corona se queda en casa Es una alegría inmensa Es un reconocimiento al equipo y a toda la afición Que nos ha apoyado durante todo el año El clutch un esfuerzo muy grande Por juntar un equipo y un grupo humano tan importante Julio, presidente de Hichas Ocuama Rontaldea Sorionac Qué ricas, qué ricas Bueno, a mí lo único que me queda Me quedó la pena Fíjate que yo soy jarrillera Pero mejor Desde luego mejor que gane la sotera el título de liga Que gane unos guipuzuanos O peor aún que hubieran sido, yo que sé Castreños Lo importante que se quede para mí Que esta es la tele de la margen izquierda En la margen izquierda, en Esquerraldea Eso lo tengo claro Me dio un poco de pena Fíjate, ver la regata desde la piscina de Portu Sin que todo estuviera abajo lleno Porque claro, llegaban Llegaban todos los aficionados de la sotera Y los ponían a andar Eso sería igual La pena que por el COVID No han estado No sé Lleno de morado Todo lo que hubiera sido El muelle nuevo de Portugalete ¿No? Un poco puede ser ahí el punto negro Bueno, seguro Seguro que Si ustedes normales Habría bajado todo el pueblo A orillas de la ría Es algo que Bueno Iba a decir que nos hemos acostumbrado A lo largo del verano Pero la verdad que no te acostumbras Que es extrañísimo Extrañísimo Hacer una Una regata Y No ver No haber público Estar prácticamente solo En En los muelles Pero bueno Es algo que vemos también Dentro de los deportes No queda otro remedio La situación sanitaria es la que es Y bueno Pues hay que cumplir unos Unos protocolos de seguridad Y unas normas sanitarias Que bueno Pues que hace que Que bueno Pues que estas cosas Tengan que ser así Lamentablemente Pero bueno Es la situación que Que vivimos Yo creo que Además es una Que se es consciente De que es una preocupación Menor El hecho de poder Ver una regata en directo O verla a través de la televisión Pues si lo comparamos Con otro tipo de situaciones Que se están planteando Con este problema sanitario Pues bueno Pues es un problema Menor Menor Sí Con gente Con gente en ERTE Con gente Bueno Con negocios Cerrando O haciendo Un poco Economía de supervivencia Y bueno Pues con Con la Con la enfermedad Rondando nuestros entornos Pues bueno Pues es un Es un problema Menor Y bueno Pues para eso estáis Los medios de comunicación Que hay que agradeceros La labor que habéis hecho Durante todo el verano De mantenernos Informados De De todo lo que Ocurre Y bueno Pues nos ha tocado Vivirlo así Sí Una pena Porque En circunstancias normales Pues esto habría sido Bueno Brutal Lo está siendo Ayer la reacción De la gente Bueno Estamos viendo Imágenes De Del ayuntamiento En el que Bueno No estaba previsto Que saliéramos al balcón Hacer algo un poco Más discreto Dentro del ayuntamiento Con la alcaldesa Y con Los Los portavoces Municipales Con las portavoces Municipales Y Y bueno Pues El pasa que bueno Al ver el griterío De la gente Que al saber Que estábamos dentro Pues Se fue agolpando allí Pues bueno Pues no nos quedó más remedio Que salía la vacuna a saludar Y Y bueno Pues luego seguido Hicimos esa calejira Con Con el camión Que tan amablemente Nos dio por la ocasión En El taller Ranzari Y bueno Pues en el que pudimos llevar A A todas las calles A casi todas las calles Del municipio Pues bueno Pues esa Esa alegría Desbordada De los remeros Con las banderas Que hemos conseguido este año Con la corona Y bueno Pues decía que casi Porque no No pudimos llegar A todos los A todos los barrios Porque la integridad Del camión Corría peligro O sea Bueno Había Había mucha alegría Ahí arriba Y Hay mucha energía En la En la azotera Dentro del agua Y fuera también Entonces bueno Pues El camión Corría riesgo Y los Los jardineros De Ranzari Que hacen una labor Estupendísima En Santurchi Pues Veían peligrar Su trabajo De hoy Y de unos cuantos días No pudimos Por eso Subir a cabieces Y bueno Pedimos disculpas A los vecinos de cabieces Pero que entiendan La situación Generalmente Son los primeros Que se enteran Que volvemos al pueblo Con la bandera conseguida Porque es Por donde entramos En el municipio Y hacemos sonar Las vecinas Bueno pues Los primeros aplausos Los recibimos Ahí en cabieces Y bueno pues Es una cosa Que les debemos Y bueno pues La próxima corona Que consigamos Prometemos Empezar la calle Gira por cabieces Para Si se Estropea O si corre riesgo Al camión Pues para que no se queden Ellos otra vez Sin vernos Claro porque ayer Volvisteis a casa Obviamente por la ría En esas imágenes Se ve como volvíais Con la bandera Y las chapelas Precisamente Como volvisteis por la ría Y luego hemos visto antes Como entrabais por la rampa Esta vez ha sido diferente Decías que claro La recepción Muy limitada Muy poquita gente Pero tenemos como Como fue La alcaldesa No entraba ya En su camiseta morada Ya no entraba Ahí así de gozo Vamos a escuchar Lo que pasó Dentro de la recepción En el ayuntamiento La verdad es que Una sensación de orgullo tremendo Y que hemos tenido Durante toda la temporada Con todos nosotros Agradeceros Todo este esfuerzo Que lo habéis hecho Es un deporte Sabemos que es muy duro Y bueno La verdad es que La liga ha sido complicada Ha sido muy complicada Ha sido Pensábamos que Desde el primer momento Iba a ser Muy fácil Pero sabemos todos Que la liga es complicada La liga es complicada La liga es complicada ¡Sospera! 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 La liga ha sido muy complicada Ha sido duro Julio ¿Esto ha sido La recompensa Al esfuerzo? Bueno a ver Ha sido Yo creo que Todas las respuestas Un poco giran En torno al mismo tema Un año complicadísimo Un año Un año muy duro Un año Me vais a perdonar la expresión Pero bueno Es una expresión De Andrés Medina De uno de nuestros remeros Que dijo Así Ha sido un año de mierda Y ha sido así En todos los En todos los sentidos El remo Pues todos lo conocéis O toda la gente De la margen izquierda Estamos bastante unidos Al remo Y de la zona minera También Sabemos que es un deporte Durísimo Sabemos que su práctica Pues bueno Esos entrenamientos De invierno Esos entrenamientos De primavera Son muy duros Es un deporte En el que se entrena Se entrenan Diez meses Para competir Dos y medio Tiene todos los Todos los ingredientes Para 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 ser calificado Como Como muy Muy duro Este año Ha sido todavía peor Todos los deportistas Han estado entrenando En sus casas Solos Haciendo ergómetro Haciendo pesas Con la bicicleta estática Con el único contacto A través de Skype O de cualquier otro Programa De este tipo De videoconferencia Para Para tener un contacto Con el resto del equipo Porque no nos olvidemos Que esto no es un deporte Individual Es un deporte De equipo Y Y bueno Pues la única manera De tener contacto Era Mediante Mediante videoconferencias Se está entrenando En unas condiciones Muy duras Muchas veces Preguntándote a ti mismo Qué sentido tiene El estar entrenando El intentar seguir adelante Cuando es bastante probable Que no haya ni competición Al final conseguimos Que tuviera competición Yo creo que ha sido El primer éxito Y hay que decir que Este año ha habido 12 campeones En el Diego Skolade Porque todos Desde Santurchi Y Ondarribi Los segundos clasificados Pues hasta Hasta Zarao Y Kaiku Pues merecen ser Catalogados Como Como campeones ¿No? El haber estado en el agua El haber aguantado Toda la competición Toda la liga Allí pues ha sido Ha sido Vamos Un Una cosa Extraordinaria ¿No? Y al final Lo he estado Todo meditizado Por Por esa Esa presencia Cercana De ese virus Que nos está condicionando Toda nuestra vida Y también Pues el deporte No es una excepción ¿No? Y el Y el Y el remo en particular Pues tampoco ¿No? Nosotros habíamos planteado La temporada Es decir Con unas expectativas Muy altas Sabíamos que habíamos Juntado un equipo Un equipo humano Muy potente Somos conocedores Del crecimiento Que han tenido Los remeros de casa Gracias a que han venido Remeros de fuera Con un palmarés tremendo Con un hambre de ganar Tremendo Con una ilusión Por ganar tremenda Y los remeros de casa Han crecido muchísimo Con ellos ¿No? Las expectativas Eran muy altas Pero yo creo que El principal objetivo Que nos habíamos marcado Todos Una vez que había empezado El confinamiento Y que había empezado Toda esta situación Dijimos Bueno Nosotros no somos No somos sanitarios Nosotros no curamos A la gente No aliviamos Síntomas No aliviamos Dolor No aliviamos Molestias Nosotros somos Deportistas Somos un club deportivo Con una afición Muy grande detrás Tanto en Santurchi Como en otros Muchos municipios De margen izquierda De zona minera De Vizcaya De Euskadi Y de fuera de Euskadi ¿No? Tenemos Muchísima Muchísima afición En cualquier parte Del mundo Que ahora mismo Pues está como loca Mandando mensajes Mandando Mandando fotos Mandando de todo ¿No? Y a toda esa gente Les debíamos algo Y es Darles una alegría ¿No? Antes decía que Atrés Medina había dicho Que había sido Un año de mierda Entonces Pues teniendo en cuenta eso Vamos a A tratar de dar una alegría Muy grande a la afición Nuestro papel En la sociedad Es ese Es el de dar alegrías A la gente Que está detrás nuestro Y entonces Bueno Vamos a hacer todo lo posible Para que suceda Ha sido un Verano complicado Hemos ganado Muchas muchas Tandas de honor Y no nos hemos llevado La bandera O sea que Que es bastante Bastante excepcional Hay tanta igualdad En esta liga Que cualquier Circunstancia Hace que la balanza Vaya de un lado A otro Que gane uno O gane otro Y entonces Bueno pues Prácticamente un deporte En un medio vivo Pues las corrientes El viento En las mareas Pues bueno Pues influyen Y otros años Bueno pues no Ha habido tanta diferencia Entre unos y otros Que Que era muy poquito Lo que condicionaba No era No era tan Un acudizante tan grande Pero este año La verdad que se han decidido Banderas En función de Qué tan la ibas O en función de De por dónde De por dónde Circulabas O de Javas de circular Sí En la liga Muy competitiva Sí Es cierto Ha habido banderas Como la del día anterior La del sábado Que fue por centésimas Pero en el caso De la del corte inglés La última de la temporada Y la última Que habéis ganado Sí que es cierto Y fíjate que en la ría También influyen Las corrientes Pero es que Es que la sotera Salió como una moto Y me estás diciendo Que claro Hubo una fuerte inversión Ha habido Nuevos bogadores Este año Que se han unido A los canteranos Pero han hecho equipo Han hecho piña Han hecho bote De tal forma Que Qué pasó ayer Porque Es que salió Fue una forma de Habiendo sido Una temporada Tan reñida Fíjate Y en el ritmo No es una excepción El estado mental De los deportistas Es algo primordial Es algo fundamental Onda Reivi Venía con un halo De imbatibilidad Después de las dos Exhibiciones En la concha Nosotros Veníamos con fortaleza mental Pero siempre Mirando un poco de reojo Continuarán Continuarán estos De la misma manera Que en la concha Nosotros veníamos fuertes También porque Sabemos que A lo largo de todo El verano Hemos estado compitiendo Y cuando hemos competido De igual a igual En algunas condiciones Generalmente Hemos sido Hemos sido superiores Pero sí que es verdad Que bueno Pues A la regata de Bermeo Acudíamos Nosotros Después de ganar La última regata de liga Es cierto Pero bueno Pues después de que En dos regatas En la concha No hubiésemos cumplido Las expectativas Que nos habíamos marcado Y sin embargo Bueno pues Onda Rivia Venía De De esas dos regatas En las que había Mostrado su Potencial Y Y bueno pues Con dos puntos A favor nuestro Con el empate A favor de Onda Rivi En caso de Igualdad de puntos Y bueno Ellos decían Que dependían De ellos mismos Es decir Simplemente con quedar Delante nuestro En las dos regatas Eran campeones En Bermeo Salimos En Bermeo Yo creo que es una Una regata La más bonita Que Que recuerdo En muchísimos años La de Bermeo No la de ayer Sí La de Bermeo Un auténtico espectáculo No ya para Un aficionado De Santurchi O de Onda Rivi O sea Para cualquier aficionado Al deporte O sea Perdón Al remo E incluso Incluso para Cualquier aficionado Al deporte En general Esa regata De Bermeo Es para enseñar Es 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 un espectáculo De sí mismo Es un espectáculo Bien entendido Un espectáculo Deportivo Y no lo que Bueno En algunos En algunos ámbitos Se está fomentando Como espectáculo Espectáculo No es que Un día Pueda ganar El penúltimo En la clasificación General Por Por Simplemente Por haber Tido suerte En un sorteo De calles Eso no es Es espectáculo Ya lo dijo Y eso le costó Un expediente Disciplinario El espectáculo Eso tuvimos En Bermeo Y entonces El poder ganar En Bermeo Yendo Un segundo Por detrás Prácticamente De toda la regata Y a falta de 300 metros Ponerse a la altura De Onda Revy Y superarle En los últimos 200 metros Meter la prueba Y tal El ganar esa regata Es Un Un acicate Un motivo Bastante Bastante Tener en cuenta A la hora De entender La regata de ayer De quedarnos A un punto Detrás Delante De Onda Revy Pero Haber obtenido Una ventaja Ya de 3 Pues fue Una cosa Importantísima Y luego Todos esperábamos Un poco temblando El sorteo De las balizas De la regata De ayer Ayer Calle buena Pues no sé Yo me atrevería a decir Que ayer había calles Menos malas Había poco agua A celebrar A celebrar Una regata De esas condiciones Con una bajamar De menos 2,2 Con un accidente De marea De 98 Con esas Con esas corrientes O sea Es que no sé Qué sentido tiene Con un metro y pico De agua En las orillas Prácticamente De los remos Pegando en las piedras De las dos orillas No sé Qué sentido tiene Pero bueno Sí que es verdad Que En ese sorteo De balizas Tuvimos la suerte Tremenda suerte De que nos tocara Una calle contigua A la de Onda Revy Íbamos los dos No por la calle 4 Pero por la calle 3 Sí, por el centro En ese momento Bueno Onda Revy Pocó por el lado De las arenas Y Y nosotros íbamos Por la 3 En ese momento Sabiendo que íbamos Los dos juntos Ya sabíamos Que no íbamos a fallar Que la liga No se iba a escapar Que En el caso De que Onda Revy Encontrara Un mejor hueco Por su calle Simplemente nosotros Con ponernos detrás Pegarnos a ellos Y hacer lo que ellos hicieron O sea Si se estampan Contra el muy De las arenas Nosotros detrás Si cruzan la ría Para venir a Porto Valete Nosotros detrás Nos hubiésemos puesto detrás Habríamos perdido un punto Pero nos habrían sobrado Dos para ganar ¿Qué ocurre? Que al final El agua Para bien y para mal Te pone en tu sentido Y las cosas Se nos pusieron de cara Para ganar la regata Ya desde la salida Sacamos un segundito De ventaja Al resto de Al resto de traineras No solo esa Diferencia En tiempos Se mantuvo Solo que se fue ampliando Y fuimos a por la regata En el primer largo Bueno pues Ciervana Sabíamos Que Esas condiciones Diferentes Que tenía En la tanda anterior Que les favorecían A la hora de bajar Esa corriente De la baja mar Que nosotros ya No teníamos Nos iba a penalizar En esos largos De ida Hacia afuera Pero que en los largos De vuelta Íbamos a recuperar Porque no nos íbamos A encontrar La resistencia De esa corriente De bajada Porque ya la marea Estaba quita O incluso ya Había empezado A subir El viento También nos ayudó A subir Con más velocidad Y de 14 segundos Que nos sacó Ciervana En la primera Hacia boga Pues recuperamos Esos 14 Y tuvimos Esos 5 más De diferencia En el largo De bajada Pues nos encontramos Con que Ciervana Nos volvió A recuperar La diferencia Estaba dentro De lo previsto Pero también sabíamos Que con la diferencia La que habíamos llegado Hacia boga Le hicimos A superar En el largo De vuelta Era ya La única referencia Que teníamos De cara a esa regata Ya sabíamos Que onda arriba Y se había quedado Muy atrás Que Orio venía Muy atrás Que Udebay venía Muy atrás Y el tiempo El tiempo de referencia Era el de El de los galipos Julio Me lo explicas Me lo explicas Muy técnicamente Pero yo creo que también El hecho de remar en casa Tuvo que ver Para darle ahí A Uspoa ¿No te parece? Para darle ahí Yo creo que el hecho De estar ahí Aunque estuviera el aficionado Andando Por el muelle Para adelante y para atrás Yo creo que también Tuvo que ver ¿No? Sí, bueno Había Había aficionados Andando Había aficionados Que se habían Escondido Por ahí abajo En los muelles Aprovechando La más común Había alguno Que andaba ahí Por las piedras Y bueno Y bueno La verdad que fue Nosotros ahí Desde la Desde la Cerca de delegados Que se ve Tienes una Una tribuna privilegiada A la hora de ver Ese tipo de cosas Pues hombre Hubo cosas Que nos resultaron Muy 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 chocantes ¿No? Hombre Ahora el remar Cerquita de casa Pues es Es importante Nosotros En Portugal Nos sentimos Como en casa Ya sabes que Los que Somos De la Margen Izquierda Tampoco Tenemos muy Claro Donde Dónde Termina Santurchi Dónde Empieza Portugalece Dónde Termina Portugalece Dónde Empieza Santurchi Es decir Bueno Tenemos Tenemos cierta Tendencia A la Mezcla Y Y sí que nos sentimos Muy Muy cómodos En En esas En esas Aguas Pero Al A pesar de que Estamos cerca De que entrenamos Ahí muy a menudo De que estamos Muy habituados A andar Por la ría Yo creo es que Nadie Nadie la conoce La ría es una Gran desconocida Para todo el mundo Y además La ría va cambiando Mucho Para bien o para mal Y hablas con Hablas con gente Que está acostumbrada A andar por la ría O jubilados Que 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 han estado Toda la vida Subiendo y bajando La ría En embarcaciones Y Te dice Primero Las Las inundaciones Del 83 Transformaron La ría De una manera Importante Y luego también La ausencia de mercantes Navegando por la ría Pues ha hecho que Ese Ese canal Que había En la ría Se haya modificado Claro No hay No hay Tanto 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 canal Hay Más sedimentación Depositada En el fondo De la ría Etcétera Es un elemento Muy vivo Muy cambiante Y Hablas por ejemplo Con un patrón Tan experimentado Como Asercio Que lleva Absolutamente Toda su vida En la ría Para arriba Y para abajo Y le sigue sorprendiendo Y dice Bueno pues tú vas Parece que vas corriendo Mucho Y de repente Te pasa uno Con una exalación Y digo ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay? O al revés De repente Vas detrás Detrás Y de repente Te ves delante Es una cosa Que bueno pues Desconcierta muchísimo Hay que saber Le hay que saber leer Hay que saber adaptarse A la ría En todo el momento Y también bueno pues Yo en la regata De la bandera De sexta Le dije a Sierro y Naga Y le dije a los remeros Digo mira Ganó onda arriba Y nosotros quedamos sextos Y les dije Cuando ganemos la liga Porque ahora sí Que estoy seguro De que la vamos a ganar Cuando ganemos la liga Nos vamos a acordar De la regata de hoy Porque la liga La hemos ganado hoy En la bandera de sexta O quedando sextos Hemos ganado la liga Porque aquella Fue una regata Para haberse dejado Para haberse Salido de la competición O sea para haberse Para haber quedado Último Penúltimo Y quedar sexto En aquella regata Fue una auténtica hazaña Perdimos el quinto puesto Por nueve centésimas Nada más Julio Nada la ría Que tiene vida propia Sí 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 Bueno Podríamos estar hablando De la ría De todo Al final En el cómputo Así brevemente ¿Cuántas banderas Os habéis llevado este año? Aparte de la liga Bueno pues Cinco en liga Sí La Coruña Onda Revi Boiro Bermeo Bermeo Y corte inglés Campeonatos Y además El campeonato de Vizcaya Soriona Yo quisiera acabar Esta entrevista ¿Te atreves a hacerme Un mírala Mírala Mírala? Hombre claro Pues acabamos con ello A ver Julio Vota Llevamos toda la vida Con ello Y bueno La garganta Al final Bueno Tratamos de cuidarla Un poquito Ayer Y me da para Me da para eso Sí Dale dale Y acabamos con ello Mírala 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 Sotera Es que ricasco Musu Y Soriona Julio De verdad Que sí A toda la gente de Tele7 Un abrazo muy grande A todos y a todas Soriona Claro que sí A disfrutarlo